Vecinos de la localidad de Barceo ha mostrado su indignación tras ver cómo después de que el viernes por la mañana se produjera un reventón en la red de cabeza de horno, la vería haya permanecido durante todo el fin de semana provocando el vertido de metros y metros cúbicos de agua al regato de esta localidad. Según los vecinos, la vería en la red del ramal UCE, el de cabeza de horno, reventaba el viernes a su paso por la localidad de Barceo, a escasos metros del casco urbano. El regato de Barceo está corriendo, ya ha llegado el agua Barceito, creo que ya llegará a la competencia, probablemente también. Y esta mañana, sí, han aparecido esta mañana, ahora, cuando las vienes, para hacer algo de avería. Pero bueno, ahí está desaguando y ver cómo se han tirado litros, y litros, y litros, y litros, porque en esta semana, pues no se pueden bajar.